Me levantaste del suelo Me alimentaste con pan del cielo Me sanaste con gran poder Por siempre te alabaré Me levantaste del suelo Me alimentaste con pan del cielo Me sanaste con gran poder Por siempre te alabaré Gracias, gracias por todo lo que has hecho Gracias, gracias por todo lo que harás Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor Me levantaste del suelo Me alimentaste con pan del cielo Me sanaste con gran poder Por siempre te alabaré Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Gracias por morir en la cruz por mí Gracias por amarme hasta morir En tu libertad caminaré Por siempre de Dios Gracias por morir en la cruz por mí Gracias por amarme hasta morir En tu libertad caminaré Por siempre de Dios